El maestro Sarmientos de León Compositor, director de orquesta, pianista y saxofonista nació en 1931 en San Antonio Xuchitepeques. Desde muy temprana edad desarrolló su habilidad musical y tuvo la oportunidad de tocar con la marimba ideal del maestro Domingo Betancourt. En 1947 ingresó al Conservatorio Nacional de Música y al siguiente año ya organizó y dirigió la orquesta del conservatorio con alumnos avanzados y egresados. Como compositor se inició en 1949 con sus primeros tres preludios tonales para piano. También estudió en el Centro Latinoamericano de Altos Estudios Musicales del Instituto Torcuato de Itela, en Buenos Aires, Argentina. Como director de orquesta tomó varios cursos de perfeccionamiento en Suiza e Italia. Actuó como director invitado en numerosos países de América, Asia y Europa. Entre los incontables premios a los que se ha hecho acreedor destacan las palmas académicas de Francia en 1976, Orden Andrés Bello del gobierno de Venezuela en 1990, la moneda de oro de la Asociación Internacional de Concierto de Japón en 1988. Su último reconocimiento fue la Orden del Sol Naciente de Japón, que le otorgó el gobierno de dicho país en febrero de este año. El maestro será velado en el Paraninfo en horas de la tarde de hoy. Mañana por la mañana será llevado en hombros al Conservatorio Nacional de Música, luego al Teatro Nacional y de allí al Cementerio Las Flores, donde descansará el cuerpo.